Hola corazones, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy les traemos un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Un manjar de principio a fin. No se vayan, yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Hola corazones, aquí esta noche nos encontramos con un invitado súper especial. Señores, porque sigo insistiendo en que en nuestro Valle de Texas hay talento de sobra en todas las áreas del arte, de la comunicación, de las ciencias, en todas las áreas, señores. Y esta noche me ha tocado el placer de invitar a un chico súper talentoso que está descubriendo su pasión, que está buscando sus sueños, tocando puertas, especializándose y ya ha cosechado frutos porque una de sus, una de sus bebés ha llegado al Festival de Cannes. Esta noche tengo el placer de presentarles a Felipe Alcalá que nos va a venir a hablar de todo eso que está pasando en su vida en el área del séptimo arte, en el área del cine y la cinematografía. ¡Yay! Hola mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de estar aquí conociéndote y aquí al programa. Claro que sí, nosotros encantadísimos Felipe. Miren señores, es un bebé. Yo pensé que me hablaron, me mandaron una notita. Felipe Alcalá, un talento que se está desarrollando en el área de la cinematografía, está estudiando en Los Ángeles, que ha tenido ya un bebé, como les dije, es un cortometraje que ha sido nominado en el Festival de Cannes, señores. Y cuando yo llego aquí me encuentro con este niño, 23 añitos. Dígame usted, Felipe, cuéntame, ¿cómo llega a ti esa pasión por el cine, por el arte, por ser director, por escribir tus guiones, tomar tus fotografías? ¿Cómo llega a ti? Pues mire, fue un camino muy raro porque yo acabo de descubrir esta pasión hace cinco años, hace cuatro años. O sea, en el 2015 fue el primer cortometraje que yo grabé. Yo cuando entré a la universidad, de hecho, empecé estudiando relaciones internacionales. Y luego me cambié a comunicación, que pues hablé con los directores de carrera y me convencieron, me gustó y y luego pues tomé una clase de cine. Sí. Y ahí. Y quedaste prendado, enamorado. Sí, enamoradísimo, me apasioné demasiado. Y digo, el cine es algo que siempre me ha gustado, pero en ese momento fue algo que me empezó a apasionar, a dar un fervor diferente, una pasión diferente. Y pues desde el 2015, el principio de 2015, pues me empezó a fascinar el cine y lo empecé a seguir. Eh, de allá en Los Ángeles fue que escribiste el guión de tu primer cortometraje. Misma sangre, señores. Grábenselo eso en la mente y busquenlo. ¿Dónde lo pueden encontrar, mis amigos televidentes? Sí, pues. ¿Cómo lo pueden ver? Misma sangre, ahorita como está en el proceso de festivales, ahorita todavía no puede estar al público aún, pero ya pronto, ya cuando acabemos, Dios, Dios nos deje, tengamos más, este, entrada a festivales. Sí. Ya va a ser la premier mundial que ya voy a poder sacar en redes sociales y en diferentes medios, pero. Cuando te enteraste que estabas nominado en, en el festival de canes, ¿qué, qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué, qué sentimientos afloraron en ti? No, pues la verdad me llegó a un momento, pues la verdad muy inesperado, porque de hecho fue, fue chistoso porque lo mandamos en enero y ya nos habían mandado un correo que no lo habían seleccionado. Oh, no. Y luego de la nada, uno de mis productores checó la página para ver cuáles habían quedado y pues. Ahí apareció. Apareció Felipe Alcalá. Sí. Y dije, a ver qué está pasando aquí. Sí. Y ya, este, marcaron y confirmaron y pues, bueno, cortometraje en canes. Qué belleza, qué belleza. Sí, una, una gran bendición. Ahí estabas en la misma sala donde están los grandes, señores, donde, donde me dijiste, conociste a Iñárritu. Sí. Y conociste a... A Gael. A Gael García Bernal. Sí, a Diego Luna. A Alfonso Cuarón. O sea, este chico, señores, de grandes ligas. Así que tenemos que seguirlo de cerca. ¿Y cuáles son los planes ahora, mi amor? Pues mira, mi, mi plan por lo pronto es empezar a, 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 bueno, darle seguimiento a Misma Sangre. Ok. Mi corto, darle, darle seguimiento más, más, más festivales. En inglés es? En inglés se llama Bloodlink. Sí. Y pues bueno, mi, mi siguiente paso ahorita es, pues, empezar a escribir algo más. Sí. Esperamos un, yo quiero, yo voy a escribir pronto un largometraje. Claro. Que ya, pues espero que con los contactos que he ganado gracias a, a mi selección en los festivales, pues ya pronto pueda producir y dirigir y, y pues seguir adelante con, con los siguientes proyectos. Así mismo, mi amor. Ha sido un placer inmenso el haberte tenido, conocerte, te deseo toda la mejor de la suerte. Gracias. Y cuando salga el, el cortometraje, avísame. Sí. Que yo aquí lo anuncio en todas las redes y en el programa para que la gente esté atenta y lo. Claro que sí. Y te dé apoyo. Claro que sí, ahí este, tenemos al pendiente. Muchas gracias por la invitación. Tus redes sociales. Lo que se les ofrezca. En Instagram estoy como Life of Alcalá. Ok. En Facebook Felipe Andrés Alcalá. Y pues mi página profesional igual, lifeofalcalá.com. Ahí están todos mis contactos, todas mis redes, lo que se les ofrezca, en los que les pueda ayudar. Yo aquí voy a estar a la orden y pues les agradezco mucho. Y que te apoyen sobre todo. Sí, sí. Si les gusta mi trabajo, pues háganmelo saber. Y si hay gente que quiere trabajar, pues yo a la orden y en contacto estaremos. Qué bueno, qué bueno. Pues feliz de la vida. Qué bueno, mi vida. Yo te deseo muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y las puertas están abiertas. Sí. A ustedes no se vayan. Regresamos con más después de la pausa. Adiós. Gracias. Gracias. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rauny, sigues viendo 20-20. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralácica aquí en el Peña a Instagram? A Instagram. Las noches ahora son más brillantes, más brillantes, noches con Sandra. corazones y aquí nos encontramos con otro invitado súper especial y que ya forma parte de nuestra casita y él es steven villarreal el encargado de mover este majestuoso hotel donde estamos grabando el embasis suiva y hilton que nos trae muchas cositas nuevas que usted va a poder encontrar aquí y degustar con nosotros hola mi amor cómo está hola sandra mucho gusto de vernos otra vez gracias bienvenida gracias mi amor aquí celebrando la hora feliz o como le dicen por ahí el happy hour porque hemos venido para grabar aquí desde el hotel con steven pero en medio de la hora feliz usted mira y muchas personas caminando si usted escucha un poquito de escándalo es porque el hotel está full señores de huéspedes y todos nos juntamos aquí en el lobby a celebrar la hora feliz así es andré de las cinco a las siete y media aquí todo el mundo está invitado así como usted y su familia y todo su equipo vénganse de las cinco a las siete y media al happy hour bebidas de cinco dólares muy el ambiente está muy muy bonito tenemos un poquito de snacks también para la familia si los niños gustan mira sandra aquí lo más a tiempo como ves así mismo señores miren lo que vamos a degustar aquí que nos ha preparado nuestro bartender usted puede venir y degustar una de estas bellas o mayones miren esto steven que se hace una brindis ándale un brindis simplemente necesito por todos los éxitos que vengan déjame probar qué es esto delicioso delicioso oh my gosh y que esto mi amor que es un tequila sunrise esté preparado por nuestro bartender que se hacen las bebidas excelentes excelente está delicioso si gustan venir a probarlo está muy rico riquísimos en estos días de tanto calor en estos días donde hay que refrescarse miren las bebidas que le podemos preparar en el happy hour pero no solamente en el happy hour no están disponibles a cualquiera a cualquier hora la bar está abierta desde las 3 de la tarde para todo el mundo que se vengan si estamos a vernos a las 11 de la noche para que vengan y disfruten con su familia un fin de semana vénganse los viernes tenemos al aire libre tenemos lo que es grupo sazón si el salsa la música sea una música y tropical la baila salsa de la merengue tocan de toda esa música tropical muy muy buena así es la terraza en la terraza del hotel aquí vamos a tener que venir estiven a grabar un día de estos una de esas veladas muy bien recibidos que más es lo que le tenemos que decir a nuestros amigos relevantes acerca del hotel pues es la pregunta más abierta de todo el mundo verdad tengo mucho que avisar tenemos ahorita muy buenos especiales mira una cosa muy especial que no está pasando ahorita en la red de hilton es que estamos celebrando 100 años años y sandra si del 1919 a este ahorita no estamos aquí sentaditos con ustedes estamos celebrando 100 años de operación este con todas las marcas que son de hilton lo que es el world of historia lo que es hasta embassies y hilton guardia todos los hoteles de hilton son las marcas que están celebrando los 100 años y si no no es simplemente por lo que nosotros hacemos pero por ustedes la gente que viene nos visita todos los días son los que nos siguen dando es tanto éxito y estamos muy bien felices por eso y otra cosita que celebran también somos a todos los especiales lo nuevo que tenemos en nuestro restaurante que tanto les recomiendo que vengan que tenemos el restaurante que tenemos bar que tenemos el salón de eventos pero en el restaurante el nuestro chef de cabecera ha remozado nuestro menú donde podemos encontrar desde una simple entradita señores como pueden ser estiven unas buffalo wings que están los ricos unas quesadillas unos taquitos de pescado los fish tacos es lo que todo el mundo viene pide aquí todos los días y realmente porque están ricos y con unos precios súper espectaculares pasando después donde tenemos y podemos degustar usos sopas ensaladas tenemos pizza para los niños ustedes saben que a veces los niños dan un poquito de trabajo aquí no va a pasar trabajo porque aquí tenemos pizza para los niños tenemos pasta también podemos degustar pasta o sea es algo que usted puede encontrar de todo en un solo lugar así es andras las entradas también tenemos hambre fíjate nomás tenemos para los niños hamburguesas tenemos también también contamos con platillos internacionales desde vacía porque podemos encontrar desde un a blackness fish o sea un pescadito a la plancha también unos taquitos matamoros miro por aquí tenemos el general sauce chicken que es el pollito agridulce chino muy rico me el otro día es delicioso también ya tenemos platitos de la india la india gustan venir a probar lo que es la cuisine indio tenemos aquí más tiquema sala que está riquísimo riquísimo aquí ya llegamos a la parte que todos nos encantan sobre todo a mí a mí los los postres señores miren tenemos una cantidad infinita de pasteles que usted pide su su pedazo de pastel y se lo llevan súper bien servido porque no es nada que un alante no 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 un pastel que usted dice guau cuánto que cuatro pueden comer yo creo que de un solo de un solo servicio si también contamos con helados tenemos pay tenemos brownie o sea es una maravilla nuestro nuevo carta de menús que usted va a encontrar aquí en nuestro restaurante barris internacional que ha sido remozado y renovado así es sandra y son nada más simple los menús pero también las bebidas tenemos también tenemos especial para novedades también aquí por aquí también me trajeron el menú de las bebidas donde podemos encontrar desde cócteles clásicos usted puede venir a tomarse un martini un daiquiri una piña colada deliciosa porque está preparada pero súper rica ya yo lo he probado casi todo está muy muy bien y como su servidor el blue hawaiian o mi amiguita aquí este el tequila sunrise tenemos una variedad infinita de cervezas internacionales y también locales también tenemos mangorita margaritas a paloma aún aquí usted no va a pasar trabajo porque aquí este menú de bebidas está fabuloso y a muy buenos pero muy buenos precios también les gustaría yo sé que muy pronto mi hermosa amiga aquí va a tomar un poquito de tiempo para visitarnos en nuestros hoteles de la isla del padre y señor tenemos muy bonitas instalaciones en la isla tenemos el hilton gardening también es un es parte de la de la cadena hilton tenemos otro hotel que no es de hilton pero es parte de nuestro equipo de hoteles de los dueños de nosotros tenemos la quinta a la copa y muy pronto señoras y señoritas este tenemos el marriott courtyard en la isla del padre eso vamos a estar visitando esas áreas y si vamos a trasladar nuestro equipo de grabación por allá y vamos a disfrutar y para que ustedes miren cómo sería un fin de semana que usted venga para la isla del padre a disfrutar de la playa y de instalaciones súper hermosas fabulosas y sobre todo el trato personalizado de nuestra cadena así es así es andras los invito a todo el mundo que nos por favor vengan a visitarnos vengan a recibir información tenemos muy bonitas instalaciones de salones por en caso que ya llegue la celebración de su hija para su quinceañera y la boda la despedida soltera un baby shower graduación así es lo que sea una una un evento de negocios una así es una conferencia que usted que tenga una empresa quiera venir y hacer aquí le provemos de todo exactamente sandra y semen simplemente todo se hace aquí fresquecito lo que es de los catering lo que es el servicio de los banquetes todo se hace aquí en nuestro embassy suites de McAllen este con mi amiga también aquí a su servidora y yo también su servidor todo el mundo está invitado claro que sí bueno mi amor ha sido un placer y ya ustedes saben lo nuevo que traemos aquí en embassy suite by hilton en el 800 convention center en nuestra ciudad de McAllen yo mientras tanto voy a seguir disfrutando de nuestra bebidita tropical aquí así es que los esperamos para que usted venga también a disfrutar de algo así tan rico y refrescante aquí en embassy suite by hilton gracias sandra gracias por tener amor nos vamos y regresamos después de la pausa las noches ahora son más brillantes más brillantes noches con sandra y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy no lo tenemos aquí presente, pero sí quiero compartir con ustedes una piecita musical que nos dejó especialmente para ustedes y para mí, el maestro Rolando Morejón. Que lo disfrute. Con mucho cariño para Sandra. Gracias por ver el video. 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 Y donde el video. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver el video. Y 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 el video. se van a ver. nos vemos. nos vemos la próxima semana. si Dios lo permite. Bye. Bye. y. 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 y.